¿Cómo están? Saludos este viernes que tenemos ya el arranque de la jornada número 4 y Cruz Azul logra de última hora a su sexto refuerzo Jonathan Borja. Es un ecuatoriano de 25 años y más allá de lo que usted pueda checar a través de los vídeos en YouTube, las referencias que se manejan de este jugador son muy buenas, así que hay que reconocerle a Jaime Ordiales que hace este esfuerzo de última hora, pero con argumentos sensatos, con un currículum aceptable de un jugador que puede estar de medio campo hacia adelante, manejando ambos perfiles, puede ser incluso un delantero, es alguien que siente muy bien el juego ofensivo y que se adapta a varios sistemas de juego, parece que el tipo tiene también los mejores antecedentes como persona, así que enhorabuena, fue nominado a uno de los puestos de honor como mejor volante de la liga ecuatoriana con el Nacional, de manera que Cruz Azul está apuntalando, aunque sea contra el tiempo, un poco forzado, pero más vale tarde que nunca a su sexto refuerzo en esta Liga MX. Se ha dado cuenta el equipo cementero que no puede dejar tan desprovisto a Robert Dantes y Boldi con sus herramientas para lo que va a ser este torneo, que por cierto el próximo domingo estará enfrentando a Toluca en una prueba que me parece, si no decisiva, sí muy contundente para saber cuál es el alcance del equipo cementero, porque no tiene mal plantel, eso hay que dejarlo muy claramente de antemano, Cruz Azul tiene un plantel bueno pero justo, así que con la incorporación de Borja las cosas suenan bien y parece que va a mejorar un poquito el panorama, se va Edgar Méndez, un jugador polémico, empezó muy bien, la tribuna lo reconoció, el español tenía mucha respuesta en el sacrificio, después se fue apagando y vimos en los últimos encuentros de Liguilla como los pocos minutos que le dieron pues estaba como fuera de tiempo, como que aceleraba, llegaba a la línea de fondo y sacaba centros muy malos, nunca pudo asentarse ya en partidos definitivos, mando un agradecimiento a través de redes sociales a la afición de Cruz Azul, pero la verdad es que fue mucho mejor el inicio Edgar Méndez que lo que terminó pudiendo demostrar en Cruz Azul y ese hombre tuvo que salir para que llegue la sexta contratación de la máquina hablando de los extranjeros, repito si me dicen cuál es la valoración que tengo, pondría del 1 al 10 un 8 para este jugador ecuatoriano que llega a la Liga MX, normalmente son jugadores muy maleables, son jugadores que se adaptan naturalmente rápido a las diferentes altitudes que tiene la República Mexicana, donde se juega en primera división y eso los hace muy deseables para los diferentes equipos, los ecuatorianos normalmente tienen muy buena capacidad para acoplarse y de lo que se trata en Cruz Azul es de dar resultados de inmediato, Cruz Azul no tiene tiempo para esperar 4 o 5 jornadas para que esta gente empiece a dar resultados, así que enhorabuena por Jaime Ordiales, espero que de aquí en adelante si funciona este jugador le den mayor margen de maniobra, lo consideren como el hombre que tiene que tomar las decisiones porque hasta el momento de lo que venía ocurriendo antes con los refuerzos que van llegando, realmente las decisiones no parecen de Jaime, sé que se tiene que ganar su lugar, sé que es una gente con prestigio, una gente que ha ganado un sitio como directivo del fútbol mexicano, pero en realidad yo consideraría a Borja como el primero que hay que evaluar en su era, en la era Jaime Ordiales, los demás refuerzos creo que no fueron elegidos por él, ojalá que todos funcionen porque lo que necesita Cruz Azul es tener recursos a la hora de dirigir y de seleccionar los que van a jugar cada partido, que en la banca lo he dicho todo el tiempo, que en la banca haya presión para los que supuestamente se sienten titulares, eso genera que todo mundo esté en puntas, que todo mundo tenga las antenas bien arriba para que sea muy complicado ser parte del once titular de Cruz Azul. Veremos contra Toluca como les dije hace ratito, un partido clave para saber dónde estará el alcance de la máquina en esta temporada. Así que camaradas por favor no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera camaradas.